¿Qué tal se ha subido tus cobles? Yo soy el pinche escorpión dorado, su dios, el pinche omnipresente Y su majestad y su pinche así jugosidad andando Este video nada más es para recomendarles una pinche suscripción A través de ese pinche canal que se llama su nombre La Lata Donde aparecen los momentos detrás de cámaras O sea, ¿qué pasa antes de que ustedes vean que empieza un pinche video? Aquí los momentos previos Una probadita nada más, güey Muy bonito, muy bonito Déjame guardar mi automóvil si eres usted tan gentil ¿Quieres automar, güey? No, sí, al principio fue, sobre todo, las cámaras O sea, es una tontería, pero sí No, 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 saca mucho de pedo Sí te estorba, dices, al principio sí era un rollo de Ah, no más, está muy chida Ahí está, nada más, sí Sí, todavía que le damos más para allá, me la pongo ya Ándale, ¿eh? Ándale Pasándote al lado donde pasa la gente Pero si quieres estar recibiendo los videos completos Te tienes que hacer miembro Sí, ya tienes cara de mi miembro, ahora este miembro Del pinche canal La Lata Te cobran un pinche maro No estoy chillando, no es a fuerza Si quieres ver cosas nunca antes vistas Pues, entrale Y si no, chinga tu madre y vete a la chingada Pero aquí te doy una de latito Y si quieres material exclusivo Métete en este momento a Youtube.com, la lagonal, la lata Y dale click a unirse Y ya, este, vas a tener la posibilidad de entrar Al pinche peluche del estuche Todavía más íntimo Para que veas que hay detrás De la magia del escorpión dorado Ok, hay una marca acá atrás Gracias Cuando quieras Espérate, quita esa canción, güey Desmonetizado Debajo esta madre, va ¿Cómo? ¿Debajo el vidrio? Como tú quieras Ojalá, hijo de su pinche ¡Ay, cabrón! Órale, ¿no trajiste la de gala? Si, esta es la de gala No, no es la de gala ¿La azul? No de gala ¿Es el super escorpión? Claro que sí, pregúntale a los fan ¡Chingón, culos! Nos vemos en la próxima emisión Ya sabes, todos los martes Estamos subiendo video Y los viernes también Los martes en el peluche del estuche Por lo general Y los viernes aquí en el escorpión dorado El chido Se llama en el twister Se llama en el instagram Peluche del estuche ¡Ja, ja, ja!